Colores rojo, amarillo y verde Para que conozca el mundo entero Este ritmo es de mi tierra Bolivia Charañito a rene, tu eres culpable Para que florezca este sentimiento Charañito a rene, tu eres culpable Para que florezca este sentimiento Sentimiento que nos nace del alma Para bailar nuestros zapateaditos Sentimiento que se baile en el mundo Cien por ciento agonimiendo Charañito a rene, tu eres culpable Para que florezca este sentimiento Charañito a rene, tu eres culpable Para que florezca este sentimiento Sentimiento que nos nace del alma Para bailar nuestros zapateaditos Sentimiento que se baile en el mundo Baila, 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 salva de adictos, a gozar, 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 gozar. Rosas a la choriza con colores, ruta, marido y merced, para el mundo, como un río, nuestro salón. Salay. Querida Salay. ¡Toma! ¡Los ganas! Has hecho lo que has querido Salay, bosquita muerta pareces Pidai, se acabaron tus mentiras Salay, la doble cara que tienes Pidai. Has hecho lo que has querido Salay, bosquita muerta pareces Pidai, se acabaron tus mentiras Salay, la doble cara que tienes Pidai. Mentirosita, guay, guay, cholita, orgullosita, guay, guay, cholita, con tus caprichos te vas a quedar, cuando me vaya muy lejos Salay. Mentirosita, guay, guay, cholita, orgullosita, guay, guay, cholita, con tus caprichos te vas a quedar, cuando me vaya muy lejos Salay. Zapatito, 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 zapatarrito Mentirosita, guay, guay, cholita, orgullosita, guay, guay, cholita Con tus caprichos te vas a quedar, cuando me vaya muy lejos, salay Oye mi amor, hace tiempo quiero decirte estas palabras ¿Quién fue si me has olvidado? Nunca me amaste de verdad Zaza, zaza, salay Aquí vuelve otra vez Generación Juvenil Zapatito, zapatito, zapatito El amor que me prometiste Solo fue una mentira Recuerdo bien aquel día Cuando te vi con otro ¿Qué tan sirves olvidado? Nunca me amaste de verdad ¿Qué tan sirves olvidado? Solo tú es que no me amas Hay que bailar Hay que gozar Toma tu padre Y ponte a bailar Con este ritmo y zapateando Todos gritaremos vida en sal Hay que bailar Hay que gozar Toma tu padre Y ponte a bailar Con este ritmo y zapateando Todos gritaremos vida en sal Y como suena ese charanguito Así, así Querías verme llorar, me lograste Querías verme sufrir, me coneguiste Tuviste a mi tanto, pero mi corazón Pero no resiste, me dejaste enamorada y triste ¡Hombre traicionero! ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás sufriendo? Dime cariño mío, me quiero perder triste Cuéntame qué ha pasado, ¿por qué estás llorando? No puedo comprender mi amor, lo que me está ocurriendo Hoy te he visto con ella, no trates de ocultarlo No sabes cómo duele, esto me está matando Y yo que te quería, y yo que te amaba ¿Por qué me hiciste esto? No puedo comprenderlo 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 ¡Por qué te quería, y yo que te quería, y yo que me hice con ella! ¡Solay!